hola mis amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook pues ahora como siempre ya ven que siempre les andamos haciendo unas recetas bien ricas de este y ahora pues que quieren les tengo una bien buena para la cuaresma porque estamos en cuaresma verdad entonces les vamos a hacer una morreca y de este ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer pero principalmente les voy a presentar a a mi sobrina armida que por aquí por aquí por aquí anda entonces este ella es lo que nos va a decir la receta que vamos a hacer entonces usted mi niña pues ahí enseñarles lo que vamos a hacer gracias vamos a hacer un platillo es un aguachile y se llaman camarones divorciados porque es con salsa roja y luego salsa verde así es que es de luz de los dos y es un platillo que se propuso hacer mi favorito yo todo el tiempo los conocía como el aguachile rojo no y cuando ya me presentaron en un restaurante los al aguachile divorciado decía yo pues qué es eso entonces ya me enseñaron pues siendo de sinaloa esto yo no lo había visto hasta que pues ya se presentó allá entonces ahorita lo que vamos a hacer es un poquito como se puede decir a una receta más rápida yo le digo un poco a la flojera de este si tenemos niños algo rápido este el marisco ya sabemos que es un poco rápido de todos modos pero vamos a hacer la salsa verde la salsa roja es otra vez con la flojera porque no se hace con la salsa guacamaya este ya por haber llegado en este vamos a ver la salsa guacamaya que ya conocemos todo y luego la charolita estar chiquita la charola chica entonces se va a hacer un remojo se va a hacer con la salsa guacamaya y se va a hacer con el chilito chilpiquín éste son los paquetes solamente no se va a ser los dos paquetes es al gusto de ustedes pero estoy yo si le he hecho una buena tanda este es para la salsa roja ahora la salsa verde francis ahorita va a preparar empezar a preparar 5 jalapeños para dos libras de camarones son 5 jalapeños y se van a echar a la licuadora si tienen una licuadora que es como para hacer a los licuados se hace la constante la consistencia esta se va a echar tantito jugo de limón que nosotros lo tenemos aquí ya está preparado y se le echa este de tantito juguito de limón y el chile ya licuado entonces ahorita lo va a licuar francis en un rato está es y pues el chile rojo como digo es esto mucha gente este piensa que el aguachiles hay que remojarlo con limón este puede ser correcto a mucha gente que si le gusta el camarón muy nada seco pero sino y como que lo recose entonces a lo que hacemos nosotros es que le echamos sus salsas este a esas y se le echa tantito el limón ya cuando se prepara en su plástico ya se le puede echar su limón bien porque el limón corta lo que es lo que es el remojo de la salsa el cocido que se cose con limón se corta con y la sal por eso nos le echamos hasta el final ya se prepara francis ya tiene los jalapeños aquí se le echa tantito el limón para la licuadora vamos a preparar este acá y luego este si lo gusta comer ya como puede ser mucha gente le dice los chips mentados sus topos este esta tostada me encanta es una tostada que es con tachín está súper sabrosa ahora porque tiene mucho especies y por el estilo en sinaloa muchas personas acostumbran a echarle un poquito de mayonesa y aquí tenemos el mejor me que es con el limón es la que más usual se sabe riquísima o sino algo más sencillo con galletas depende dependiendo de la dieta se puede decir no entonces a ver el gusto mío se usa estas en la mesa y pues viene individual que es algo a mí se me hacen muy sabrosas obviamente lo que ustedes gusten usar hay otras marcas que se pueden usar pero ésta sí a ésta sí es algo más nuevo más novedoso esto como ustedes lo quieran usar ahora al aguachile ya después de que se hace su remojo y otra vez a la a las bloqueras se puede decir en bolsa en bolsa es lo moderno ahora tiras la bolsa y ya no tienes que lavar ese plato entonces ahorita lo que vamos a hacer estas son las dos libras obviamente ya pelados y voy a enseñarles el corte del camarón es el se queda pegado no limpio pegado y éste ya se prepara mariposita como mariposita sí sí éste lo vamos a repartir en estas dos bolsas este como decimos pues éste ya está preparado aquí vamos a hacer la mitad de la salcita y la mitad roja y solamente me encantan estas cosas porque se pueden usar si quieren de estas hoyitas no se pueden usar como de este tamaño y yo que sí caben este como le digo son dos libras aquí ya pelados lavados cortados entonces aquí francis va a repartir entre dos para hacerlos verdes y los rojos y francis va a hacer su salsita y a la licuadora para prepararlo aquí y algo como les digo muy sencillos ahora ya después de prepararse ya cuando están listos puede ser como dentro de unos 10 minutos 15 a lo mejor es dependiendo del tamaño de camarón este que se está usando aquí es el conteo de 26 a 30 el camarón es lo que se está usando el tipo mediano que se puede decir pero mucha gente acostumbra usar el más grande ok muy bien esté dependiendo del curtido que quieren y también dependiendo de qué tan fresco está el camarón entre más fresco está súper rápido hay que intentar de no conocerlo con el limón de más porque pues ya se hace un poco muy común más que lo tiene que masticar uno más en menos suavecito como si les encanta el sushi así tipo crudo casi está bien así como así es como me gusta el camarón muy cocido este como que se le salió todo el sabor para para mí como como ustedes quieran si no se sienten muy a gusto muchas personas no se sienten a gusto con la comida cruda la proteína que se dice cruda porque si me voy a venir enfermando o algo o que como les digo dependiendo ese ya ustedes están mirando ya si el camarón pues ya se estaba pintando rosita ese ya está listo listo si hay que no tratar de coser lo demás puede decir entonces fancy ya va a ser su separación aquí este hechas la mitad aquí y la mitad la mitad de mi tío aquí entonces ahora sí ya los últimos ingredientes ya cuando todo está preparado que está todo marinado que se puede decir se le pone hoy obviamente este es a ustedes le pueden echar de más le pueden echar de menos como sea el típico que viene siendo es se le echa el pepino este la cebolla morada la cebolla moradita que ya la tenemos aquí ya cortadita que ahorita lo vamos a hacer ahí va la cebollita y esas son dos cebollas ajá para cuatro libras en total estamos haciendo cuatro libras cuatro libras aquí se miran dos dos están preparadas dos están ya preparadas aquí está el jitomate que vamos también a ¿verdad? sí y le vamos a echar ese tomate ese es un tomate yo sé que no parece un tomate pero pues estamos viendo es un tomate pero este es el tomate que andamos usando y este donde lo agarramos? en la tienda Sprouts este casi es mi favorita a donde ver a todo tú sí casi lo más me encanta lo orgánico este ahorita no podemos hacer jardín porque tenemos tenido un tiempo muy feo muy raro sí súper raro entonces pero ya empezamos bueno si tienen su jardín obviamente ustedes son muchísimo mejor ajá así entonces mientras Francis hace esto voy a enseñar bueno Francis voy a terminar de preparar aquí es como estamos y es que lo que pasa por eso ponemos el pepino en medio porque estamos divorciados estamos divorciados el rojo y el verde entonces ahí está mirando que no es mucho jugo este al al gusto de ustedes otra vez le puede echar más limón como ustedes gusten y aquí Francis ahorita le va a poner lo va a decorar se puede decir con su cebollita morada morada y su tomate aquí alrededor y en medio obviamente el aguacate el aguacate el aguacate es algo lindísimo para la salud claro entonces Francis lo va a terminar de preparar este aquí con la cebolla lo que le hace falta no? ok entonces ya ya más o menos ahí ya por ahí ya vamos y y algo más de este porque vamos a hacer un poquito más de un un espacito y luego vamos a hacer el trago no lo que para para bajarnos los camarones ah si tenemos que hacer la michelada la michelada entonces la michelada por lo muy normal algo muy extraño fuimos a un restaurante a ladera y la michelada la hicieron con vodka a mi me hizo súper raro el sabor estaba un poco extraño pero casi por lo normal se hace con cerveza y se hace la vamos a hacer ahora con pacífico obviamente la michelada yo no sabía me contaron que la michelada el nombre de michelada la michelada se empezó con el con la michelo michelo otra con la cerveza si por eso ya michelada porque así se escribe en el bote no? y la michelada era porque le echaban chile y le echaban este con la cerveza y el limón es lo usual ahora porque pues el pacífico es de mazatlán es lo que se acostumbra en las fiestas y es más ahorita estamos bueno en méxico yo no pude ir pero están de manteles largos están mi sobrina está de boda muchos saludos a carolina a aragón que ya no va a ser este carolina y a los demás a los mesa este que están en el ejido ahorita ya en sinaloa en fiestanos ya me imagino el fiesto no lo estoy perdiendo saludos que no pude ir ahorita en el trabajo estamos súper ocupados no me dieron los días me dijeron absolutamente no este pero este si hubiera querido ir pero haya elegido saludos a doña lupe a don enrique muchos respetos y este saludos a mi ama a mi mami consuelo a michelo que es hermana de esta belleza que está aquí a un lado y este ahora ya preparando esto vamos a terminar el mar yo te voy a ayudar con una de las bolsitas vamos a preparar tu el verde puedes echarlo ahí y yo el rojo acá este no vamos a tomar el tiempo de esperar a que esté porque ya tenemos el platillo acá ok entonces la mitad tú y la mitad vamos a echar la mitad ahí y hoy vamos a enseñar otra vez el tamaño ese es el cortado y este yo a mí me gusta este tamaño obviamente el más grande es perfecto no pero a mí me gusta este tamaño porque está más rápido y ya cuando uno trabaja 10 horas al día a ver cómo andamos de la mitad me salí no me va ok entonces ese y aquí vamos a hacer el rojo ese es más fácil porque está más nervioso y ese se queda y como les digo ya cuando empieza a agarrar colorcito ustedes ya van a agarrar el estanteo ahora el rojo aquí está más fácil ahora mi tío les va a enseñar cómo hacer la salsita ya este nomás se le echa tantito ah ok y este es el rojo este es el rojo y este es el chilito lo que a este yo lo remuelo ahí está ya yo lo remuelo en lo que es el remoledor de grano de café y este sale perfecto ahí está la constancia pero con si igual chiquito chile chimpiti chimpiti chcia y ya se le echa obviamente todo esto es a su gusto ya ya está bien y muy poquito limón porque limón no tiene que ser muy enlimonado esto pero un poquito no para que agarren y ya ese ya se pone otra vez en el refrigerador y hasta el verde y ya ahorita te voy a dar este y a mí me enseñaron yo pensaba que el agua chile yo lo hacía y ya una señora me dijo no hay que echarle la salsa primero para que agarre el sabor de la salsa que está echando entonces este no más se aguarda en el refe y no en el congelador porque ya con el congelador no se hace no se curte con la salsa ahí está ahí tenemos los dos ahí están los dos ya cerrados y ya se van a ir ya el refe y este ahora el aguacate nomás se le pone este pero vamos a hacer la salsita para que vean la consistencia del limón y este limón que estamos usando por lo usual a muchas personas usan el grande lo que pasa es de que éste está un poco más concentrado de cemento el que line limón chico aquí están listo entonces está con base le echas y se le deja la semilla si no se le deja la semilla este no les va a salir en chilos o pero sí pues no son muy muy atentos a que se apicosa es dependiendo a que ya este ya lo puede ya le pueden quitar la semilla pero no es para esta salsa verdad para usted se le echa ahorita vamos a enseñar el limón y en poquito ahí está ahora lo que no preparamos que un poquito de agua es que vamos a echar un limón pero en realidad va a la mitad de limón la mitad de agua ok ok para no echarle mucho pero ahorita le podemos poner limón digo agua agua y ahí está y cuando se licúa se licúa en el bajo que es el lo que es súper rápido hay que no hacerlo muy removido que quede no se le pone sal aquí ya este no ahorita no ya cuando se prepara el platillo entonces en estas bolsitas ya cuando las saques de su refri este ya entonces las terminan de preparar que viene siendo ya con su sal al gusto este pero acuérdense que ya como ésta ya tiene tantita sal que viene siendo el guacamay ya 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 está un poco salado este es el que no está este con puro limón y agua y el jalapeño y ya se le hace a su gusto antes de echarse al plato se revuelve aquí a estos dos se les va a echar ya están listas para el para el refri se les va a echar la cebolla yo la cebolla por lo normal no se las he hecho junto con para cortirlas pero se puede hacer eso porque hay muchas personas que no le gusta el sabor de las oeste está súper fuerte vamos a hacer los dos de las dos de las dos maneras aquel que ya preparamos no se curtió con la cebolla este es este lo vamos a hacer que sí y ya se revuelve junto con y aquí ya se le echó tantito se le echó tantito limón si bien 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 poco y aquí se ve son dos cebollas que se le gustan las cebollas ustedes claro entonces dije yo por eso dije yo ahí se lo voy a hacer pleno y éste voy a ver y estilla ok ahora sí cerramos y un vuelo un poquito pero está fácil no las bolsitas porque es lo más rápido y así se puede trabajar en cuanto tiempo lo más lo fermentamos así uno a este me chiquito todos los minutos este cámara dije yo pues este es brazo no me sacó muy fresco el viernes el sprawso que sí el marisco está en especial no no todo pero se encuentran especiales si van a la página de los brazos ahí les va a decir el viernes tienen festival de marisco ah pues obviamente anda vamos allá ayer en la noche andando haciendo esto este va a ser para allá para el otro ok entonces ya ya nos estamos preparando ya casi vamos al final y de este pues vamos a esperar un ratito porque vamos a preparar algo más y luego pues ahorita continuamos ok bueno pues aquí seguimos con nuestra comida que continuamos verdad este que ya estamos aquí con pues toda la receta que ya mi sobrina armida les voy a enseñar y pues yo voy a seguir también pues con los aguacates y todo pero ya se las dejo a ella porque es la de la receta entonces a ver usted váyale por ahí al resumen de la receta el resumen camarones dos libras de camarones pepinos dos pepinos tomates un tomate pues dependiendo de el tamaño de tomate cebolla morada su limón sal al gusto para las salsas es su jalapeño y para la salsa roja su salsa guacamay su polvito un chilito chupiquín este ahora para preparar para comer ya sus tostadas sus chips que se dicen y sus galletas la mesa este ahora este mientras mi día termina de preparar el platillo este yo lo voy a hablar acerca de el libro recetas caseras de mi familia así aquí como lo ven ahora a todos los que se suscriben es el puntito rojo que está ahí hay que prenderlo también si le ponen si le prenden a la campana ya lo pueden ya puede recibir notificaciones acerca de programas nuevos episodios nuevos que se hacen ahora en la descripción se va a escribir el correo electrónico a donde pueden ustedes mandar su dirección y ya se les puede mandar su copia gratuita de la la el libro recetas caseras de mi familia ahora tenemos una fanática del programa y es en gracia lópez va a recibir su libro pero pues necesitamos la dirección y esté ahí lo vamos a poner el el gmail el correo electrónico a donde ustedes pueden mandar totalmente seguro no lo pongan en el comentario pongan su dirección ahí en el comentario porque va a ser público por eso le vamos a poner su correo electrónico en la descripción ahora nos falta el aguacate de este lado el que terminaba la cebolla y pues ya le vamos a entrar estamos indicando cerca de la salsa verde que se estaba que estábamos prometiendo ahí está y este ya esto es suficiente para esas dos libras que estábamos indicando ok tantito más limón se le echó aguacate de la decoración no importante entonces si está bien el aguacate si le da muy buen sabor obviamente al sabor de usted si usted es algo que si es algo que quieren usar con este platillo se le guste de ustedes yo lo uso este a mí me me recomendó la doctora que usara no más al día este la mitad de un aguacate en una comida y la mitad en el otro muchas personas dicen no es que el aguacate es muy bueno pero en dosis pequeñas ahora este ya se le puede echar más limón si gusta ahí a su gusto como ustedes quieran y este esta salsa que tenemos aquí pues es nomás para enseñar la que ya la hicimos ahí verdad esta fue pero ya no se la tenemos que poner ahí porque ya sí porque ya está curtido con esto ya está curtido pero está lo que hicimos esta fue la salsa que con los chiles verdes verón a la peña es súper sencillo con limón vea que le pusimos poquito limón y poquita agua es la misma medida que se puede decir sí ok y divorciados por eso se pone como una culebrita de pepino porque son las dos salsas y pues no las queremos revolver aunque sí voy a ser honesta ya en el restaurante no lo sirven así y ya se revuelve toda la verde con roja pero todo se va para adentro de todos no sé si pero por ahí están divorciados así de que primero en los enamorados y ahora están divorciados por si no les fue bien en el día del amor y la amistad pues ahí están miren ahí estamos con eso entonces ahorita vamos a continuar y luego pues ahorita mire ahí lo puede agarrar así para que para que para que nos tomen la foto de de los divorciados pues ahora seguimos aquí con los mariscos la marisqueada que tenemos y y ahora mi sobrina armida en mí nos va a hacer un una rica michelada si nos puede enseñar que lo que va a hacer vamos a preparar una ahora aquí en medio de éste ya habíamos echado el limón y no vamos a darle curva a la taza y ya en la pura orilla ya está un poco seco el tachimentado lo vamos a hacer mucho ahora este lo que se lee lo que se le echa al redondo es el limón y ya el polvito tachín y en medio de la taza un poco ya se le echa tantito acá vaya ahora maya poquito ok y tantito ahora también esto un poquito más a su gusto si le quieren echar más ahora el clamato yo le echo poco al clamato porque no quiero sentir como que estoy comiendo cuando me estoy tomando una cerveza y agarro el normal hay otro de tapa amarilla creo que es el picoso ese también se puede usar yo uso este porque le echo pues ya un poquito más limón que quiere un poquito de limón tenemos una charolita de limón preparado no hay problema pues sí pero bueno aquí tengo que hacer lo llevo por ejemplo esto ya nos queda aquí está preparado un limón para echarle y esto también es al gusto obviamente ya su cerveza también puede ser otra de su eligión este yo acostumbro usar la pacífico para el estilo sinaloa que va con el platillo tradicional también el aguachile de camarones divorciados ah rico ya está ahí perfecto le quedó por ahí ahora su decoración nosotros lo vamos a hacer un poco sencilla aquí y para revolverle no porque acuérdense que todavía hay algo de salsa y ya se va muy acompañada si michelada estilo sinaloa y puede ser nomás por los ingredientes que se varian un tantito la cerveza pacífico y la guacamaya que viene allá también es muy tradicional pero también al gusto se puede hacer ya estamos listas para preparar para preparar el platillo pues bueno ya tenemos toda la mesa preparada o una rica michelada estilo sinaloa y estos camarones que son tradicional aguachile camarones divorciados y se divorciaron imagínense acaba de pasar el día de los enamorados tan divorciados pero si la vida queda con el modo por tan divorciado pero pues no lo vamos a comer los fundamos si no le asentamos no le hace pero sabe que tenemos una invitada de honor pues en esta mesa pues tiene que ser principalmente y tiene que ser pues mi madre y pues ahí la tenemos la invitada y ahí viene mi madre entonces este ahí la tenemos entonces ya vine de donde andaba se me concedió volver a mí se me figuraba que no te volvería a ver para esa sema bolita corta del amanecer ahorita está invitada madre ahí que me ves de lejos me nega la luz del día se me hace que tu esperanza le tocó lo que a la mía por andar en la vacancia perdí un amor y luego ya le pongo las galletitas para acá yo ok nos canté un poco de pedacito para acompañar a mis muchachas a las muchachas a las muchachas que nos dicen una cena especial especial con ¿quieres galletitas madre o te pongo esto por ahí? le pongo una tostada tostada mire mire puede enseñar el platillo de mi madre lo que va a comer ahorita mire esto voy a comer esto vamos a cenar también te vas a cenar juan ahora yo voy a decir como le dice a juan cuando cuando hacemos comida dice no pues es que ya se lo ganó ¿verdad madre siempre? pues si ya me lo gané mire que ya se lo ganó ¿esto es mío? ay no me cajete mira nada más esto está bien rico madre ama ven esto está bien rico aquí ven con tu platito aquí y luego ahorita viene la salsa tapatito y luego falta ver a tu platito ahí aquí está esta si le quieren echar un poquito más el de quien aquí está mira si le quieres poner chilito uy esta es una comida madre ¿verdad? riquísima especial muy especial y muchas gracias a a Amida que nos acompañó y de este que nos hizo esta receta riquísima porque yo siempre me voy más que nada por la familia entonces yo siempre ando buscando la receta de mi familia y pues aquí está entonces ya ahora ya les vamos a poder mandar los libros de este mi sobrina ya me dijo como se los podemos enviar entonces tenemos todos los libros que ustedes quieran gratis hasta el envío también va a ser gratis entonces no van a pagar nada ¿verdad Amida? y vamos a usar un sistema de poderlos ¿verdad? si un correo electrónico se va a poner en la descripción y este ya nos mandan a donde se lo podemos mandar ya se les va a mandar este libro y así de que aquí aquí lo tenemos y se llama recetas caseras de mi familia y gratis así de que ahí lo tenemos y cualquiera que les guste el libro porque aquí hay de todo y también se los voy a mandar firmado autografiado aunque aparte que ya está autografiado ¿no? pues ya lo tengo pero se lo vamos a mandar ¿verdad? autografiado entonces pues vamos a probar ¿qué te parece? ¿ya vamos a entrar? sí, claro sí como mi madre dice una tostadita madre mire los platitos por acá porque vamos a cenar rico muy rico mire entonces aquí están ¿no?